Pero sigamos viendo sobre la audiencia también donde se menciona Neider Pinilla, donde también en esa audiencia pues se dan detalles de todo ese chanchullo que la verdad es vergonzoso. A mí me preocupa, es algo, muchos decían es que con el gobierno de Petro muchas cosas iban a cambiar y ahora Petro dice, no es que no tiene por qué cambiar nada porque nosotros en esencia somos corruptos. Entonces no hubiera dicho en campaña que él iba a evitar la corrupción, sino que él también iba a tener corrupción dentro de sus colaboradores porque la corrupción en Colombia es algo que está en el ADN. Como es ADN, entonces no debimos haber dicho que este gobierno iba a acabar con la corrupción, sino que además de que no la iba a combatir, la iba a generar desde sus entrañas. Veamos entonces más sobre la audiencia con estos señores. Usted, señor Neider, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Guadidalberto Mansur Inbet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya. Según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto a Almedo López como a usted, señor Neider. Ahí, Juan Carlos, la fiscalía fue completamente contundente y ya lo hemos manejado acá, porque yo creo que, por ejemplo, el caso de algunos otros, de esos seis congresistas aforados que ya empezaron la investigación contra ellos en la Corte Suprema de Justicia, como Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal del equipo de Envigado, ahí ya se le puso el dulce a mordiscos, porque ya está metido en la sopa, ya está metido en la relación, en lo que él entregó, en la lista que entregó el mismo Olmedo López a la fiscalía de quiénes, de la Comisión Quinta, de la Comisión Tercera, de la Comisión Tercera, que fueron los que posiblemente recibieron esa plata. Recibieron de esa plata. Ve ahí. Ayer una fuente muy cercana a Envigado, muy cercana, nos dijo lo siguiente, nosotros estábamos ahí en un corrillo en el Corseo de Medellín y esa persona que conoce muy bien la política de Envigado dijo unas cosas que obviamente yo las lanzo acá como comentarios de pasillo y el comentario de pasillo pregunta qué hicimos, usted sí cree que Julián Peinado esté involucrado en el escándalo, ese personaje nos dijo, pues muy raro que lo mencione solamente a él, y otra cosa más grave es que si él se habría prestado para recibir aparentemente unos recursos y se habría asaltado a los jefes políticos de Envigado, ahí tendría no solamente el enredo desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista político, porque usted sabe Rubén, que en esto todos los que somos, los que son concejales, diputados, congresistas, tienen unos jefes políticos. para saber entonces si el Julián Peinado habría, porque eso no se ha comprobado, simplemente lo han mencionado, si habría recibido recursos, lo hizo a título propio personal, o se habría asaltado, o habría obedecido a directrices de los jefes políticos, o se habría asaltado a los jefes políticos. Entonces ahí queda esa inquietud, porque por ahí manifiestan que cuando el río suena, piedras trae, y por qué lo mencionan solamente a él. El río suena, piedras trae, y por qué lo mencionan solamente a él. Entonces es muy extraño ahora, muchos dirán, pero es que él ha sido opositor del gobierno actual, y Bandame también, pero cuando usted necesita organizar las cargas de votación, ¿usted quién tiene que comprar y a quién tiene que convencer Rubén? Pues a los que pueden voltear la votación, y a quienes pueden ser una oposición de gran peso, y por eso no es incoherente pensar que unos congresistas valgan menos, los que están en coalición, y los que no estén valgan más. Eso no es si hay o no hay pruebas. Eso es de una lógica política que no es de ahora, que ha sido de siempre, y que a mí me da mucha risa Rubén, porque esta mañana esta periodista o la opinadora de Blue Radio, Araujo, María Consuelo Araujo, ¿es que se llama? Sí, señor. Diciendo, pero muy raro que Gustavo Petro, ella no habla así porque ella es costeña, ella es de Valledupar. Muy raro, muy raro que no se diga nada de Gustavo Petro, y entonces todos son responsables, salvo Gustavo Petro, y le tuvo que decir de Estor Morales, pues lo mismo pasaba con Uribe, que todos eran responsables, y Uribe nunca fue responsable. Y todos los colaboradores enredados por la compra de notarías, por Gimedina, por todo ese cuento. Exactamente. Con eso quedó Araujo, quedó enredada en el peor de los mundos, porque ella dice, ¿y dónde está la responsabilidad de Petro? Porque entonces todos hacen de todo y él no responde por nada. Y alguien dijo ahí, por eso fue que el 20 de julio, Petro pidió perdón públicamente por Olmedo López y por lo que ha pasado. Ahora, la responsabilidad penal, mi hermano, es individual. Es individual. La responsabilidad política, que usted lo ha dicho, y si podría ser más, no sería tan individual, porque yo también tengo que responder por quien nombro, ¿no? Alguna responsabilidad debo tener. La responsabilidad política, si es por quien nombra, porque bueno, si le tenía tanta confianza y dicen yo con esas deposiciones, pues hágame el favor. La responsabilidad penal, si recae en los hombros de quien queda comprometido, demostrado en esa vuelta, por ejemplo, Olmedo y Schneider, completamente confesos, tienen deposición hasta aquí. Ahora, son ellos los que le están dando dedo a más de uno, que son los que la fiscalía tiene que demostrar dónde fue la conexividad de la circunstancia de modo tiempo y lugar para que éste operara. Por ejemplo, le están dando dedo a calle y a NAME de hechos que se ocurrieron en el mes de octubre del año pasado en plenas elecciones, mirando una cantidad de cosas ahí. Sobre la base del informe que presentó Caracol, se mostraban cómo en las camionetas de la... De la UNP. Exactamente, y cómo se hacía el carrotaje del cuento y la disposición y todo el asunto, etcétera, etcétera. Eso es sobre la base del informe del año es lo que tienen que demostrar y ahí va tu tía por más que rebusne Gustavo Petro desde el exterior porque he hecho si datos, viejito. Sandra Ortiz está, mejor dicho, hasta aquí, hasta el gaznate. O sea, ¿cómo es que llega al apartamento de NAME con las dos tulas, las dos maletas y le dice Schneider, Schneider, tú llegas hasta acá, yo ya sigo sola. Yo sigo sola, ya tu tarea, ya cumpliste tu tarea. Exactamente, ya continúo yo. Sandra Ortiz no es mansita, integrante del Partido Verde está hasta aquí, Olmedo está hasta aquí. Ahí yo le escuché que le habían dado ya la fiscalía de PIDO de 18 años. Yo no sabía, Rubén, que el importante abogado penalista Francisco Bernate es el defensor de Olmedo López y de Schneider Pinilla y él sí dijo una cosa que hasta mi esposa me preguntaba a Iván Carlos pero cómo así que cometen esos delitos y pueden pagar cuatro o cinco años de cárcel. Le dije, mija, por eso es que se habla de principio de oportunidad porque es que yo no voy a ir a negociar y le voy a dar dedo a todo el mundo atrás de nada.